¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron a la mesa? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron a la mesa? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron a la mesa? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron a la mesa? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron a la mesa? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron a la mesa? Con imágenes de José Muñoz, reportó Carla Ledesma